No me pensaba que estabas tú tan... Bueno, a ver, normalmente tengo una silla Pero hoy he puesto taburetes de mierda Bien, 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 bien Mirad lo que hemos tenido que poner Humildad, humildad ante todo Claro, a ver, esto es el hormiguero pero más pequeñito Te lo abro Por favor, mire, ojo a este truco, eh Porque yo he hecho una mili, chaval ¿Con un mechero? A mí no me interesa, a esos hombres a mí me interesa que bajes los mis calles Esos son muchas tablas ya, eh Hablando de lo de vejetes El otro día nos encontramos a un señor Un 90 años que tenía No me preguntes si anoche Estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche En la puerta del bar del olvido No me preguntes que... De fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas Para tu corazón herido Pero si me dejas esta noche yo te doy Todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una voz sana Y no te voy a dejar ni un minuto a solas Si te dejas llevar como el mar lleva las olas Hasta las olas No, no, no me dejes solo ahí, eh Que luego... A ver, José, te ha pillado, eh A ver, a ver Dame el calor que yo Y he perdido por el suelo Que se me escapa como un ladrón Y aquí hace un frío que pela No te pido mucho más Que tú ya sabes que soy muy yo No lo entiendo Yo lo siento No lo admito Es imposible Me falta algo que ensayo Y que me vuelvan a pasar Solo uno de un momento Cuando todo está que arde Tú solo dime que no es verdad Tú solo dime que no es verdad Ah, ah, ah Hay algunas que hay que... Claro, tío Hostia, qué bien suena en directo, amigos No sé si sonará como el culo con el micro Pero de verdad aquí es espectacular, eh De verdad Dios Madre mía Están pidiendo muchas, teo Se escucha bien, re bien Qué suerte la mía Como camarón Tenemos sin estéreo Superior a mí Es la fuerza que me lleva El impulso que mantengo Con la oscuridad Que tiñen de oscuro Tus ojos negros Y que me cuentas Del tiempo que pasa En tus pestañeos Y que me traes por esta calle De amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña No me parto la camisa Como camarón Me rompen las entrañas Me trepa como una araña Me ve del sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo En mi almohada Están pagadas Todavía sin un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo